hola chicos qué tal buen día buen sábado bueno pues aquí estamos yo la verdad no he disfrutado mucho de la semana santa por aquí por donde vivo no hacen procesiones me imagino que el centro y tal seguramente sí pero no he salido y ha estado venteando mucho que bueno y haciendo bastante frío pero pero los días están súper bonitos que eso ya es bastante diferente a cómo se vive en mi pueblo que normalmente llueve el viernes santo en casi toda la semana santa entonces por aquí no para que está haciendo un bonito tiempo de hecho pues ahorita vamos a salir a caminar un rato a aprovechar el sol que está siendo precioso por acá nada hoy he elegido el tema este tema de el sexo y la menstruación porque sé que para muchas personas el tema de la menstruación es como un tema tabú no es un tema de esto yo no hablo o esto yo no sé cómo manejarlo esto no me gusta entonces me gustaría que habláramos un poco de ello y romper un poco como ese mito yo hace unos años o sea hace sí creo que unos cinco años más o menos cuatro o cinco años hice una encuesta en el blog se la hice a varios conocidos en en facebook o sea me puse a escribirle a cada uno de ellos mandarle un mensaje privado diciéndole que si podía contestarme una una encuesta y se le dice a hombres y mujeres una encuesta para saber ellos qué opinaban sobre tener sexo durante la menstruación o sea pues o los hombres mientras la mujer su pareja tuviera la menstruación y la mujer pues durante durante su ciclo fue bastante interesante lo que descubrí y de hecho en el blog les voy a compartir aquí arriba les voy a compartir los los artículos que hice referente a ese tema porque fue muy interesante descubrir que es verdad que muchas personas tienen reparos con respecto a la a la menstruación o sea el tema pues este de la sangre que que fastidio que huele que que se siente bueno cada uno tendrá sus sus temas allí pero una cosa es cierta resulta que la mayoría le llama la atención tener sexo durante la regla ya sea por un tema de que nunca lo ha hecho o le causa curiosidad saber por qué hay tanto misterio con respecto a eso para las mujeres hay muchos mitos allí no o sea nos han enseñado a no hablar de ella tienes la regla y nadie debe saber que tienes la regla tú no dices que estás mal porque se ha vendido una idea de que claro como nosotros tenemos la regla y durante esos días se nos baja un poco pues las defensas estamos un poco más cansadas obviamente pues bueno nuestro cuerpo aquí está haciendo un proceso entonces estamos más bajas y pues baja la productividad en el trabajo nos volvemos más irritables bueno o sea cada mujer lo vive a su manera se trata que hay otras mujeres que lo viven súper activas y los días de la regla están así todas creativas y con ganas de trabajar horas y horas porque no sé se les sube un chute de energía pero a otras les pasa lo contrario que deben estar en cama no hacer nada no pararse bueno o sea cada una lo vive a su manera y hay muchos mitos allí con respecto a eso y también el tema también es que hay muchos o sea no sé si les han hecho chistes con respecto a esto de que cuando estás de mal genio es porque tienes la regla cuando empiezas a discutir sobre algo tal es que estás con el periodo estás en tu ciclo y te empiezan a molestar con respecto a eso entonces ya se va volviendo como un tema que o sea que tú prefieres un poco evitar para que no te molesten con eso o nunca lo tocas porque precisamente no quieres caer en eso que ya has visto que es un comportamiento común y que no te llama la atención ser como el foco de atención allí hay personas que son muy sensibles con respecto a esto entonces yo creo que aquí esto va cambiando yo recuerdo que en mi adolescencia y mi época de la juventud yo fui de las últimas que me llegó la regla a todas mis amigas la pasaron primero entonces yo ya veía cómo era para cada una de ellas no entonces yo recuerdo que cuando a mí me llegó y pues a mí no no fue traumático no fue ni en el colegio que esa es una cosa de las que las mujeres siempre tenemos miedo cuando nos va a llegar la primera regla que nos llegue en el colegio y con allí no no o sea no sepas qué hacer estés en medio de la clase siempre es como un miedo ese de que te llegue en el lugar más inapropiado y te haga pasar una vergüenza no porque no tienes la toalla o los protectores o lo que sea que uses y bueno eso siempre está ahí siempre nos persigue así tengamos 30 y pico o sea a los 12 13 años pero a los 30 y pico también de pasar una vergüenza con la regla y qué te iba a decir con esto a vale entonces siempre estamos allí como con ese tema cuando ya empezamos a tener una relación o sea de ya tenemos una relación más estable y tal hay mujeres que por ejemplo no les habla no les habla a su pareja de este tema pero hay otras que sí porque es importante y yo creo que es importante que estemos en el grupo de las que si hablamos de esto con nuestra pareja porque esto hace parte de nuestra vida o sea vamos a tener la menstruación cada 28 días o cada 30 o cada 25 de acuerdo al ciclo de cada mujer vamos a tener unos días de que vamos a tener la regla y pues la dinámica va a cambiar un poco entonces vamos a estar más sensibles vamos a necesitar que nos apache más o si somos de estar muy activas pues vamos a necesitar más actividad entonces todo eso y que nuestra pareja debería saber o sea debería saber de que durante esos días pues hay otra persona habitando en nosotros aunque bueno hay teorías que dicen que realmente nosotras somos no sé si lo han escuchado no unos temas que se llaman los arquetipos que nosotros durante el ciclo que no solamente es los tres o cinco días que dura la menstruación sino durante los 28 días nosotros vivimos nosotras vivimos etapas y vamos viviendo pues cada una de ellas de una manera pues diferente no entonces están todas esas etapas pues nos acompañan y por eso hay personas que dicen que tenemos muchas muchas habitantes nosotras muchas muchos arquetipos muchas mujeres no que está la anciana que es la sabia está la niña así toda toda inocente está la doncella y está pues la que es un poco más bruja o puta como le llaman algunas entonces todas esas hacen parte de nosotros y los acompañan durante todo el ciclo entonces pues bueno ese es un tema un poco más complejo del que yo realmente domino muy poco para las personas que siguieron el tema del congreso y anda nos hizo una charla preciosísima hablando sobre este tema de los arquetipos que a mí me gustó porque bueno no estaba planeado pero ella lo mencionó y aproveche para tirarle del hilo un poco allí porque es un tema muy muy chulo que que vale la pena que nosotras para conocernos un poco más pues nos nos ayude a a conocernos precisamente entonces la regla pues bueno o sea eso es inevitable somos mujeres la vamos a tener hasta los 50 y pico es cierto que hay ciertos métodos anticonceptivos que evitan que te lleguen la regla cada mes vale o sea o cada 28 días sino que te llega cada tres meses o cada cinco meses o una vez al año yo la verdad le tengo un poco de miedo a esos métodos anticonceptivos a mí me parece que la regla es algo normal es algo natural que nosotras tenemos y y como que no tenerla o sea es cierto que durante un tiempo pensé en odio esto no lo quiero tener pero hoy en día con lo que he vivido y con lo que he visto y tal yo adoro mi regla o sea yo adoro tener la menstruación y adoro cada mes cuando me llega es como que sí o sea ha llegado dios mío yo soy la más feliz del mundo cuando me llega la regla porque porque a ver son días en que en que yo me permito ser lo que lo que quiera hacer en esos momentos pero también bueno o sea me dice que no estoy embarazada me dice que estoy bien o sea me trae muchos beneficios entonces para mí es fabuloso tener la regla pero entiendo que hay personas que les cuesta por el tema de los dolores porque tiene problemas porque bueno todo esto y entiendo que hagan cosas para evitarlo sin embargo creo que es importante que es que nos conozcamos un poco y saber si eso es también algo que nos han inculcado porque claro es que ten en cuenta que muchas de estas cosas que tenemos aberración con respecto a este tema no es porque nosotros lo hayamos vivido sino porque lo hemos visto lo hemos visto en nuestra madre en nuestras abuelas en nuestras tías en nuestras primas en nuestras hermanas en nuestras amigas hemos visto que tener la regla es una mierda entonces la pasan mal están enfermas les tienen dolores y eso nosotros lo recreamos hoy nos va a llegar la regla es día para estar enferma y a veces ni siquiera nos sentimos así realmente o sea si nos ponemos realmente a vernos no estamos enfermas no estamos mal o sea podemos hacer vida podemos hacer ejercicio podemos tener sexo podemos hacer informes podemos viajar podemos o sea podemos vivir pero para algunas es como si fuera el fin del mundo entonces a veces claro como cuando somos pequeñas pues lo que hacemos es remedar lo que hacen los demás no copiar pues copiamos también esas situaciones que por dios no o sea ya ahora que eres consciente y que tienes no sé el 20 y pico 30 y pico 40 y pico ya tú tomas las decisiones ya tú eres consciente de ti de tu cuerpo y de tu vida pues hombre mira a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa cuando tienes la regla y cómo lo puedes vivir de otra manera y yo te invitaría que aquí es posible o sea hay muchas maneras de vivir tu regla sin dolores sin pasarla mal porque es posible con respecto al sexo por ejemplo hay muchas personas que dicen que o sea o que no tienen sexo durante la regla pues bueno hay unos temas religiosos por aquí también o sea los que practican alguna religión pues bueno en fin ese tema no no lo quiero tocar pero hay un tema allí con la religión de que entonces con la regla no se puede tener sexo y tal pero también hay un tema de pudor no de que tú con la regla pues eso mancha y eso es un poco asquerosillo y tal y no sé o sea si a mí ni siquiera me gusta limpiarme pues imagínate yo con mi pareja y que luego me meta su pene y todo lo que se forma allí entonces hay un tema allí también como psicológico que impide que nosotras podamos disfrutarlo sin embargo está demostrado que supongo si tú sufres de cólicos menstruales tener un buen orgasmo es genial para los cólicos menstruales o sea eso funciona mejor que un ibuprofeno o yo no sé qué es lo que uno toma cuando tiene la regla porque yo no evito todos los medicamentos pero bueno los llegué a tomar en Colombia había una pastilla que se llamaba Addi recuerdo que yo tenía 20.000 en mi casa porque cada que me llegaba el periodo me empeparaba porque o sea no quería tener dolor entonces sé que hay pastillas para los cólicos pero lo mejor es un buen orgasmo o sea masturbarte y tener un orgasmo es fabuloso cuando tienes la regla y si tienes sexo con tu pareja es genial o sea es verdad que el tema de la sangre y tal pero bueno eso es un tema de educación o sea si tú educas a tu pareja si tú te educas a ti misma para disfrutarlo o sea te aseguro que va a cambiar muchísimo la percepción que tienes de tu cuerpo de la regla como tal y también con tu pareja o sea va a haber más confianza o sea claro porque son momentos un poco pues muy íntimos o sea estamos en un momento también muy vulnerable y bueno es fabuloso o sea yo te lo recomiendo porque la verdad es que puede aliviarte mucho estos temas obviamente hay casos de casos o sea hay casos de si hay mucho dolor si hay mucha hinchación si hay bueno o sea hay casos pero en general puede funcionar bastante bien y bueno y es una es genial o sea hay mujeres por ejemplo que tienen más orgasmos cuando tienen la regla porque están más desinhibidas entonces en esos momentos están como o sea lo único que quieren es disfrutar entonces se sueltan muchísimo más y ahí es donde tienen los mejores orgasmos entonces yo te recomendaría que lo ensayes o sea lo hables con tu pareja si nunca lo has hecho lo hables con tu pareja de oye pues me va a llegar la regla nunca hemos hecho esto pero me gustaría que lo intentáramos entonces empieza por ejemplo teniendo sexo en la ducha por si no quieres manchar la cama o pon unas sábanas de esas que todos tenemos de esas sábanas viejitas pues pon cuando tengan la regla pon esas sábanas viejitas y si se manchan y esto no pasa nada si quieres proteger el colchón porque claro en el colchón no queremos que le pase nada y ya sabemos que la sangre es horrible y mancha todo entonces pues ponemos un plástico también existen formas de quitar esas manchas con bicarbonato de soda o sea hay técnicas buscan youtube como quitar la mancha y encuentras 10 mil maneras para quitar la mancha o sea que eso no sea un impedimento para disfrutarlo o sea si tú tienes ganas y tal ¿por qué no? entonces yo eso se lo recomendaría otra cosa por ejemplo si tú no tienes una buena relación con tu menstruación que es normal que lo tengamos o sea yo tuve muy mala relación con mi menstruación durante muchísimos años yo no veía la hora de tener 30 y operarme porque decía yo no quiero tener hijos y pues ¿para qué tengo la regla si no es para tener hijos? entonces pero claro siempre decía no les puedo esperar hasta los 30 a ver si cambio de opinión y no sé qué y yo solamente veía la hora de llegar a los 30 para operarme y nunca más tener la regla pero ¿qué pasó? llegué a los 30 y descubrí que la regla no era tan mala o sea que sí que bueno habían meses que eran muy dolorosos sobre todo aquí en Europa con el tema del invierno me daba durísimo la regla porque el frío o sea como que me costaba más calentarme entonces me daba muy duro y lo que hice fue oye o sea primero empecé a averiguar de que es que resulta que no es normal tener dolores cuando tienes la regla ese fue el primer mito que yo rompí porque para mí lo común era tener dolores o sea es que o sea quien tiene la regla le duele o sea hay dolor o sea hay malestar hay fatiga hay de todo hay mal genio o sea eso es lo normal pero yo descubrí que que no resulta que hay mujeres que no les duele y yo en serio o sea yo quiero ser una de esas mujeres yo quiero ser una mujer que tiene la regla y no está llorando y sufriendo tirada en una cama a punta de pastillas no yo quiero ser una mujer que vive la regla sin dolores entonces empecé a averiguar y empecé a hacer terapias empecé a hacer o sea hice una terapia que se llama la sanación del útero creo que es así que se llama entonces haces un contacto con tu útero y bueno entonces empiezas a hacer terapias todo esto es como meditativo pero son preciosísimas porque te hacen ver tu regla de otra manera empecé también a usar la copa menstrual que es por aquí tengo unas para mostrarles es una copa es un embudo es un embudo es esto esto es una copa menstrual tengo varias por acá que es que me mandaron para vender estas son para vender supuestamente nunca las he vendido las tengo para mí para usarlas algún día además porque esto dura años la que yo tengo la tengo desde el 2012 2013 y no la he cambiado y no es ninguna de estas y bueno sino que quería que vieran que tienen diferentes cositos aquí para jalar vale esto es genial y al principio es muy difícil de utilizar porque claro si tú tienes una mala relación con tu menstruación pues resulta que ¿qué pasa? a ti te llega la regla y tú pues usas compresas que llaman aquí en España o toallas que llaman en Colombia toallas higiénicas o usas tampones entonces a ti te llega la regla y tú vas te cambias o sea pero no tienes realmente contacto con la sangre cuando tú usas la copa el gran miedo y el gran no la quiero usar porque voy a tener contacto con la sangre o sea cuando yo me quite esto me voy a chorrear la mano y se me va a resbalar por todo el cuerpo y me voy a untar y bueno entonces la gente tiene unos mitos acá y ¿qué pasa? no necesariamente es así te digo no necesariamente porque al principio te vas a manchar claro no la sabes usar entonces es normal que te goteen los dedos un poquitico pero hombre nada que agua y jabón no limpien o sea que no hay problema una cosa que yo descubrí con la copa que me encanta es que la sangre no huele tanto como como uno piensa o sea siempre nos venden toallas tampones y todo esto productos para camuflar el olor de la sangre ¿no? de nuestra sangre menstrual y tal pues resulta que cuando tú utilizas esto pues no hay nada que lo camufle esto no tiene olores esto es silicona y esto nada esto no tiene nada de olores entonces descubres cuando te lo quitan que tu sangre no huele mal o sea que tu sangre pues es normal o sea huele a pues a lo que tenga que oler ¿no? pero o sea no sé a mí no me huele mal entonces pero claro al principio para mí uno de los mitos era uff ahora indica a qué va a oler esto si cuando yo uso toallas y me las quito a veces no sé o sea me olían terrible entonces empecé con con muchos miedos pero la verdad es que es fabuloso porque no huele entonces tú empiezas a tener otra relación con tu propia sangre a verla de una forma natural normal y pues que no o sea que no es mala entonces esto te ayuda mucho y luego por ejemplo cuando vas a tener sexo también lo empiezas a ver de otra manera porque ya sabes de que oye no vamos a quedar oliendo aquí a quién sabe qué te imaginas que huele no vamos a quedar oliendo nada de eso no es tan horrible además otra cosa curiosa yo descubrí que mi menstruación dura menos de lo que o sea cuando uso la copa bueno yo uso la copa desde entonces siempre la menstruación me dura menos que cuando usaba toallas porque yo usaba era toallas a mí no me gustaban los tampones porque me dolía mucho meterme el tampón o sea me parecía la cosa más incómoda yo me metía un tampón y sentía ahí como una no sé o sea una cosa metida ya en la vagina que no me dejaba vivir entonces era súper incómodo y yo usaba toallas entonces yo cada que iba al baño yo me cambiaba la toalla porque la veía manchada y era como que uaf ya o sea hay que cambiarla porque ya la próxima el próximo bajón esto se regó y no asqueroso iba a empezar a oler y entonces todos esos miedos entonces yo me cambiaba la toalla y me ponía una nueva pues yo gastaba en mi periodo que me duraba más o menos cinco días yo me gastaba unos un paquete y medio casi dos paquetes de toallas y ¿cuánto trae un paquete? 24 no sé o sea yo compraba de las pacas grandes o sea a mí me duraba yo me gastaba unas siete toallas al día más o menos era horrible o sea mira todo el dinero que gastaba ahí y resulta que descubrí que con la copa a mí la regla me dura dos días dos días porque yo uso la copa dos días y el o sea porque además claro o sea a nosotros nos va a llegar la regla y nos empieza a llegar como una manchita ¿no? o sea un aviso de que ¡pah! te va a llegar la regla yo ahí mismo me ponía toalla pues yo ahora no me pongo la copa yo me pongo protectores o sea de los delgaditos de los es que sí protectores o sea no son las toallas normales sino los protectores estos y ya o sea la regla me llega y el primer día que me llega ya empiezo a usar la copa durante ese día que es el día que más flujo me llega pues claro estoy con la copa me la tengo que cambiar unas yo me la cambio por ahí unas cinco veces más o menos tú ya después de un tiempo de usarla ya sientes cuando está llena que eso es súper fabuloso yo al principio cuando la usaba cada que iba al baño me la quitaba para ver si había si había manchado porque claro con la teniendo en cuenta que con las toallas gastaba tanto pues pensaba que pues que la copa se iba a llenar y que la regla me venía no sé un vaso de estos de sangre y resulta que no o sea es que yo creo que si nos llega de sangre nos llegará por ahí esto es muy poquita la sangre que nos llega realmente pero tenemos el imaginario de que sangramos litros y no es así entonces usar esto te ayuda muchísimo a eliminar esos mitos a mí por ejemplo me ayudó muchísimo y yo ahorita veo las cosas muy diferentes a como las veía hace cinco años con respecto a a la regla también me ayudó mucho les conté lo de las en la charla que tuvimos sobre las bolas chinas les hablé del huevo de oxidiana a mí eso también me ayudó muchísimo a trabajar toda esta parte mía con mi vagina ¿no? o sea con mi regla con mis ciclos la piedra el huevo este me ayudó también muchísimo y hay muchas terapias que te pueden ayudar a sanar esa relación que tienes con tu con tu vagina y pues con tu ciclo con tu menstruación y que nos puede venir muy muy bien o sea chicas yo de verdad les recomiendo que que empecemos a tener una mejor relación con nuestra regla con nuestra menstruación y que nos permitamos compartir esto con nuestra pareja que nos permitamos hablarlo que nos permitamos también saber cuáles son sus tabúes con respecto porque a veces son nuestros tabúes y pensamos que ellos también lo tienen como a nosotros no nos gusta tener sexo durante la regla pensamos que ellos tampoco y resulta que quien sabe ellos sí les llama curiosidad quieren y tal acúrate en tu encuesta eran la mayoría de mujeres las que decían que no les gustaba ah sí en la encuesta que hice yo pregunté si te gustaría o sea si te gusta tener sexo durante la menstruación de tu pareja por ejemplo le pregunté a los hombres y a las mujeres les pregunté si les gustaba tener sexo durante durante la menstruación muchas mujeres decían que sí les gustaba pero que nunca lo habían hecho porque pues por todos estos temas tabúes que les menciono y los hombres decían que tenían mucha curiosidad pero que sus parejas no les permitían porque durante la regla estaban muy herméticas era como que no me toques o sea durante estos cinco días o tres días dependiendo yo soy una isla y tú encárgate de tus cosas tú solo pero hay mucha curiosidad los hombres tienen mucha curiosidad y es cierto que algunos serán muy quisquillosos y serán ay no qué fastidio y lo que sea habrán otros que no habrán otros que tienen ganas de explorar tienen ganas de disfrutar contigo también durante esa etapa así que háblalo háblalo con tu pareja si te causa curiosidad y si empiezas a hacer un proceso este de sanación donde tú te vas sintiendo también cómoda porque lo importante es que tú te sientas cómoda cuando tú te sientes cómoda con tu cuerpo con tu ciclo porque es lo normal es algo natural y es normal en ti tenerlo cuando tú te sientes bien pues resulta que pues va a ser mucho más fácil luego hablar con él luego pedirle por ejemplo cuando tú usas la copa por ejemplo pedirle que te masturbe es mucho más fácil porque él no se va a manchar que ese es el gran miedo ¿no? o sea cuando tú usas la copa no hay manchas pero claro cuando usas toallas o bueno el tampón se supone que tampoco te mancharías pero bueno o sea yo la experiencia que tengo con el tampón es un poco que no o sea no el tampón no entonces pero con la copa él te puede masturbar por ejemplo y no mancharse pueden también hacer no sé si ustedes lo han hecho bueno cuando éramos adolescentes por ejemplo el famoso roce o sea ese que tú te montas encima o bueno o el encima o como sea pero hay como ese roce del pene con la vagina con ropa puesta no sé si lo llegaron a hacer me imagino que sí hombre yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento pues resulta que cuando tienes la copa también lo puedes hacer y eso es fabuloso o sea es una forma de masturbarse juntos que mola un montón y no hay que preocuparse por el tema de de manchar cuando tienes la copa entonces claro cuando no tienes la copa pues sí puede haber allí mancha y tal pero ojo esto es sin penetración o sea esos son los juegos que podemos hacer sin penetración que también podemos hacerlos es que cuando tenemos la regla no estamos impedidas y como te digo muchas mujeres eso lo descubrí con la encuesta también porque yo siempre tenía las dudas resulta que yo cuando tengo la regla yo me pongo muy caliente o sea a mí me dan muchas ganas de tener sexo cuando tengo la regla y yo al principio pensaba que era pues solo yo o sea que era joder o sea es que yo soy un poco rara la verdad es que que raro que me den ganas tener o sea cuando se supone que no podemos tenerlo ¿no? y en la encuesta le pregunté a las mujeres si tenían ganas o sea si si les daban ganas de tener relaciones cuando tenían la regla y la mayoría no me acuerdo cuánto fue el porcentaje 60-70% dijo que sí o sea que ellas durante la regla les daban muchas ganas de tener sexo entonces chicas si tú eres de las que también les gustaría tener sexo durante su regla aprendan a tener una mejor relación con ella con su regla a verla de otra manera y abran esa puerta porque es fabuloso y tengan orgasmos maravillosos porque durante la menstruación puedes tenerlos y te aseguro que son alucinantes así que nada chicas esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy para los chicos que vean este video pues cuéntenos qué les parece si a ustedes les llama la atención tener relaciones con su pareja durante la regla cuáles son sus mitos sus tabúes sus creencias que tienen allí con respecto a eso me encantaría saberlas porque bueno sobre este tema me encanta aprender cada día yo creo que es una parte muy importante de nosotras pues las mujeres lo vivimos durante muchísimos años o sea la regla nos acompaña 70 o 60 años 50 años no sé o sea es toda una vida la regla está con nosotras entonces podemos seguir haciendo vida con ella vida en pareja con ella y pues bueno me gustaría saber ustedes cómo la viven así que los leo en los comentarios chicos un abracito y bueno a terminar de disfrutar este fin de semana de semana santa disfrútenlo mucho pásenla bien recen mucho y recen por mí también porque yo por aquí no rezo un abrazo chicos chao chau